¡Hola, legendarios! Por fin ha llegado ya el Senkai. Nada esperado, pedido por nadie, Jiren. ¿Por qué le dieron Senkai? No sé, no sé, no sé. Por ahí hubo gente que me dijo, no Leo, es que realmente sí le hace falta. O sea, sí le hace falta, probablemente. Yo creo que no, no le hace falta. Todavía aguantaba incluso hasta el otro año. Digo, para lo que queda de este año, ¿no? Pero, o sea, me refiero, hay personajes que, o sea, ocupan el mismo puesto que se supone debería ocupar este güey. ¿Qué es a lo que voy? Mira, si nos vamos acá, arco de supervivencia del torneo. Bueno, o sea, tenemos al Gokusa, espectacular. No creo que ni, ya te digo yo, que ni en pedo Jiren lo desbanca. Y tenemos al Ultra Instinct, que todavía no sé si el Ultra Instinct es mejor que Jiren o Jiren es mejor, no lo sé. Me vas a decir, ah, no importa, Leo, pues aún así le queda el tag de enemigo gigantesco. ¿Dónde está enemigo? Ah, le pusieron enemigo posiloso ahora. ¿Le cambiaron? Ah, mira, le cambiaron el nombre. Ah, pues no importa, porque aún así tenemos a Cell. Bueno, yo no tengo a Cell, pero, así que a mí Jiren me viene bien. Pero, aún así, si tú tienes a Cell, pues, Cell es muchísimo mejor que Jiren, ya te lo digo yo. Aún así, vamos a ver qué tal rinde a Senkai 5. Perdónenme, ya saben que es que... No, es que te digo la verdad, es que yo, pues digo, pues, güey, todos van a subir videos el mismo día de Jiren con su Senkai. Y todos lo van a llevar al Senkai 7, güey. Entonces, yo soy más único, güey, yo que soy más único y quiero hacer algo más especial y más exclusivo. Pues lo voy a llevar al 5, güey. O sea, yo no ocupo tenerlo al 7, güey, al chile puro pinche mal... Ok, 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 quedamos bien, perfecto, contra un Monoblue. Bueno, bueno, supongo que ya le habrá sacado el platino a los duales y no, no, como por qué los llevaría, ¿no? Que lo malo es que no tengo a esos personajes. Mira tú qué mala suerte. Anuncian platinos para dos personajes Legends Limited y casualmente esos dos me faltan. Joder, y creo que no me faltan tantos Legends Limited, ¿eh? Creo que de todos los personajes Legends Limited que hay, nada más me faltan 3. O 4, no, 4. No, 5. Sí, creo que nada más 5. Pero bueno, ¡oy, oy, oy! Perfecto, vamos a lanzar la última de una vez, ya que antes... Sí, ahora sí me leí las habilidades del personaje. Y es que ves que la carta verde te da una probabilidad de infligirle feint al rival con la siguiente strike. O, eh, carta de blast. Y si le dejas en feint el especial move o la ultimate va a ser más potente. Pero ojo, el pinche rival tiene que tener el feint. Si no, pues no. De hecho, casi me lo guanchoteo. A ver, a ver. Muy bien. ¿Eso yo o se rindió? ¿Se rindió? A ver, aquí le quitamos un poco el ki, ¿no? A ver. Te quito el ki. Te quito el ki. Me quitas el ki. ¿Qué pedo? Yo el menos disléxico. Ok. Ah, pues no, no se ha rendido. No se ha rendido. Cuidado, cuidadito, cuidadito. Brother, cuidadito. Madre mía. Madre mía. Lo peor es que... Es que... Y se lo chingó. Y se lo chingó. De no ser por el endurance. Y que le quito el anti-endurance. Es que es increíble el MVP a tres estrellas. Es maravilloso. Ok, seguimos atacando. Ok, seguimos atacando. Vale, ya podemos meter al Jiren. Pero primero quiero que haga un cover. Ahí está ya. ¿Ya hizo cover? Perfecto. Metemos al Jiren. Que ojo, el Jiren se dropeó una carta cuando entra al campo de batalla. Solamente con... Ay, ¿saben qué? No voy a explicar las habilidades. Ya me acordé que a ustedes les vale riata. Ok. Vamos a tratar de esquivarle. A ver si me lo puedo... Ah, perfecto. Una carta verde. Bien, bien, bien. No creo que tenga el Trunks Genki espada. Ni en pedo debería de tenerlo. No le dejamos en fe. No importa. Ya lo tienes. Ok, ya he pensado, he pensado. No importa. Uy, tocaba aquí. Ojo, 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 ojo. No, lo hice muy mal. Sí, me ganó. Qué mal. Lo peor es que él también lo hizo fatal. Lo hizo fatal. Me sacó nada más 5 puntos. O sea, 5 puntos, creo. Yo hice 17, ¿no? Y él hizo 22 y 5. Ok, perfecto. ¿Se comió la verde? Uy, se comió. Ah, bueno. Hombre, muy bien, ¿eh? Muy bien. No, siento que llevo como una semana grabando. O sea, que no estuve en activo, me refiero. Y ahora que me acuerdo, nada más ayer subí video, ¿no? Sí, nada más fue ayer. Sí, fue ayer. Ayer subí video. Wow. 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 Sí, fue mar. Ya se me olvidó. No importa. Aguantamos con el Jiren. Que veo que la defensa está bastante bien. Igual tiene que ver las habilidades. Esta que les metieron a los Legends Limited. Ya ven que les metieron habilidades nuevas. O sea, habilidades nuevas, por decir algo, ¿no? Son como Zs Habilities. Pero especiales de los Legends Limited. Que nada más te suben un poquito la defensa y el ataque de Strike, de Blast y ya, ¿no? Entonces, a lo mejor y por eso aguantamos tanto. O sea, tomando en cuenta que los tres personajes que tenemos son Legends Limited. Pues igual tiene algo que ver, ¿no? Pero no importa. Después de todo, este considero yo que es el mejor equipo en el que puede ir Jiren. Así que, pues cállate los cinco, ¿no? Ok. Ok. Madre mía, este hombre se la sabe todas, ¿verdad? Madre mía. Chavales, señoras y señores. Acabo de encontrar al papá de Sonflow. Es este señor. Está aquí enfrente, güey. Él lo engendró, güey. Salió. Sonflow salió de los huevos de este señor. Qué desgracia de allá, ¿no? Digo yo, ya. Nada más estás jugando tú. Déjame hacer algo, hijo mío. Vale, perfecto. Metemos al Jiren. Nice. Dropeamos una carta. Bien. Muy bien. Muy bien. Buen daño. Ok. Ah, bueno. Ah, bueno. Creo que le tuve que haber tirado la menability, ¿verdad? Pero bueno. No importa. ¿Por qué no lo hice? No lo sé. Te juro por mi vida que no lo sé. Ok. Ahora toca aguantar con los duales. A ver a qué hora termina de hacer el siguiente combo. A ver hasta cuándo. Joder. Seguimos aguantando con los duales. No importa. Mira. Algo bueno de este equipo es que es como una especie de anti-Racing Rush. ¿Por qué lo digo? Bueno, además de que el 17 MVP cancela el anti-endurance cuando le lanzan un Racing Rush. Los duales se quitan contadores para entrar a tanquearse el Racing, cancelan el Racing. Jiren se activa anti-endurance cuando le lanzas el Racing. Se da más daño, se cura, tiene el drop de cartas más alto. O sea, este equipo es un anti-Racing en toda regla. Lo cual, pues, es un poco contraproducente al menos para Jiren. ¿Por qué lo digo? Porque el rival de pura pendejada te va a andar tirando Racing. Entonces, pues, Jiren al final, si no te lanzan Racing, no le puedes sacar el máximo provecho. Entonces, pues, sí, si lo ves de esa manera, es un poquito contraproducente. Pero bueno, no importa. Vamos con esto. Seguimos atacando con Jiren, que eso sí, eh. Yo creo que tiene buen daño. Muy buen daño. De por sí, antes del Senkai ya lo había usado. De hecho, subí un video a TikTok. Y vi, noté que pegaba bastante en el Jiren, eh. Así que, pues, no me sorprende tanto. Ok. Ok. Tenemos carta verde. Muy bien. Vale, perfecto. Pues, me lanzó Racing. Y lo mejor de todo es que nadie se lo comió. O sea, hiciste. Lo único que no tenías que hacer, lo dijiste. Gracias. Gracias. Muchas gracias, compañero. Ok. Seguimos atacando. Seguimos atacando. Hay que hacer tiempo para que entre Jiren. Ya te digo yo. Hay que seguir haciendo tiempo. Metemos al 17. Nos dropeamos más cartas. Tenemos drop de cartas más alto con cada carta de Blast. Ahora entra Jiren. Especial move. Y metió a los duales. Y metió a los duales. Metió a los duales. Pesado, pesado. Cuidadito. Cuidadito, cuidadito. Vale, aquí el Zamas. Fuerísima. ¿Por qué no me esquivó? No lo sé. Te vuelvo a enganchar. Ok. Lo que usted diga, compañero. Lo que usted diga. Tú quieres que me pape el Zamas, ¿verdad? Lo estás pidiendo a gritos. Ahora sí. Ya que sí. Men ability. No le voy a hacer a la mamada. Total. No pasa nada. Tenemos anti-endurens. Su Jiren no tiene anti-endurens. Tenemos... No. Tenemos endurance. ¿Sabes qué? Ya ganamos. No pasa nada. Su pinche madre. Tiré todo, coño. Perdón. Es que me estaba acomodando y tiré mis juguetes. Son figuritas, pues. Ok, ok, ok. Vale. Comenzamos atacando. Eso rara vez se ve, ¿eh? Rara vez empiezo ganando. Así que ya es un motivo para celebrar. Ok. Ok. A la mierda el Rivaiva. El Rivaiva la... Se chinga a su madre. Ok. No importa. Pues a ver qué tienes, compañero. Sorpréndeme. Sorpréndeme, por favor. Quiero ver de lo que eres capaz. No, mentira. Te voy a hacer mierdas. Ok. Perfecto. Perfecto. Perfecto, papá. ¿Vas a hacer cover? Ya se ve aquí vas a hacer cover. Eres que eres tan predecible, compañero. Eres tan predecible, amigo. Nada, no es cierto. Ok. No me va a burlar porque la verdad es que lo que yo lo estoy haciendo a él es lo que me hacen a mí. A finales de temporada. O sea, son impresionantes las papeadas que me dan. Pero bueno, no importa. Seguimos atacando. Hay que hacer tiempo para que entre Jiren. Ok. Se gastó el cover de Blast. Perfecto. Porque ya me quedaba puro Blast. Lo hizo en el momento justo que yo necesitaba. Perfecto. Tenemos carta verde. Hay que tratar de aprovecharla. ¿Me lo papeo? No. Ok. No importa. Vamos por la main ability. Main ability total no pasa nada. De hecho, este Jiren con la ultimate le pega a la banca. O sea, que es una ultimate como la de Majin Vegeta. Está como la explosión de los cel. Bueno, del Mayenta. Del cel púrpura. De hecho, ya vimos que su Jiren se quedó un toquecito. De hecho. Ahí se ve. Ahí está. Está un toquecito. Estaba con media vida. Si mal no recuerdo. O bueno. Un 30%. Algo así. El chiste es que le pegamos. Ok. Hay que aguantarle al 17. Mejor le cambiamos. ¿Sabes por qué? Porque ahora que tire la ulti. Claro. Ulti va a ser una mierda de daño. O sea. No me va a hacer nada. Porque le acabamos de quitar los buffos. Y le bajamos el daño de su ulti. Así que pues perfecto. ¿No? Ok. A él se le puedo baitear. Ah bueno. Ah bueno. Mejor. Mejor que mejor. Y. Vale. Se cura. Perfecto. Vale. Vale. Me gusta que se haya curado. Así es más vida para que le bajemos con el Jiden. ¿No? Aquí toma esto. Toma él. Uy. Creo que el daño no me da. ¿Eh? Y. No. No me da el daño. No le puedo lanzar Rissing Rash. Por obvias razones. Ok. Toma. ¿Qué hace? Ok. Gracias. Vale. Pues muchas gracias. Muy buena partida. ¿No? Muy 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 buena partida. Me encantó. Como que. Oye. Me está costando bastante. Menos de lo que me imaginé en un principio. Grabar este video. Bastante. Bastante bien el Jiren. Tiene buen daño. Tanquea bastante bien. Buen personaje. ¿A qué significa desafío de extra PC? Es lo de enemigo formidable. Formidable match. ¿Es eso? No sé. O sea. A ver. Lo que entendí obviamente es que me van a dar más puntos si es que gano. Obvio. Pero no sé si significa que el rival sea muy bueno. O sea. No sé por qué me salió. No sé si sea aleatorio. O depende del rival. No importa. Vamos con todo. ¿No? Muy bien. Muy bien. Noto que este wey si está un poco más. Como que la tragardea un poquito. Deme. Hombre. Muy buena carta verde. Muy rápido. Noto que es muy habilidoso. Muy rápido. Vaya. Reacciona a buena velocidad el rival. Lo cual no me gusta. De pura mamá. Voy a decir que me gusta. ¿No? Ok. Le pegamos bien incluso al Jiren a ventaja. Bueno. A desventaja de color. ¿No? Ah. Ok. Ok. Hay que aguantarle un poquito. Un poco de concentración. Mira. Sirve que si nos pega con su Jiren. Pues igual nos sirve para el showcase. ¿No? Le esquivamos la carta verde. Fenomenal. Fenomenal. Ok. A ver si le podemos baitar. Tear un poquito. Oh. Perfect. Vanish. Me la regaló. Me la regaló. Uy. Tenemos pro blast. Que bendición. Perfecto. No podemos lanzar resin rush. Por obvias razones. Ah. Muy bien. Perfecto. Vale. Alguien pidió un resin rush. Porque aquí te lo comes compañero. Aquí te comes el resin. Con patata. Con patata. No me lo aciertes. Por favor. Me vendría de lujo quitarme a este Jiren. Perfecto. Nos quitamos a este Jiren papá. Pues. Ahora cuidado con su Jiren. Que. Está chetado. Está chetado porque le tiramos resin. Cuidadito. Lo bueno es que tenemos una minability. Que nos podemos cargar a su Jiren. Si es que nos da el daño. Claro. Mira. ¿Sabes qué? Uy. Uy. Sabrosa. Va saliendo del horno. Toma papá. Pum. Ay. No. 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 Que mentira. Que mentira. Como que se quedó. Tu tuviste la vida con la que se quedó. Es una mamada. Ok. Ah. Que mal. Que mal. Que coraje cuando pasan esas cosas. De verdad. Que injusticia. Porque no pasa nada. No pasa nada. Dije. No pasa nada. Ya dije. Está controlada. Perfecto. Yo soy el papá de Meekul. Soy el papá de Gores también. O sea. Rayuden. Es mi hijo. Yo le di clases. Es verdad. Yo le enseñé a jugar Legends. Muy bien. Perfecto. Lo tenemos controladísimo. Nada más cuidado con su Endurance. Porque no se lo he quitado. ¿Verdad? No. Ni entonces se lo he quitado. Ok. Ok. Hay que aguantarlo un poquito. Ya recupiré el Vanish. Sí. Ya tengo el Vanish. Tenemos carta verde también. Me la esquivó. Sí. Me la esquivó. Ay. Dios mío. Ay. Dios mío. Aguantamos. Aguantamos. Como podamos. Pero aguantamos. No me lo alcanza a quitar normal. Prácticamente está obligado a tirar Resin Rash. Y hasta eso ya sabemos que si tira Resin me beneficia a mí. Entonces está jodidísimo el rival. Ay. Por favor. Bueno. Como que ya toca cambiar. ¿No? Como que. Como que ya va siendo hora de cambiar. Digo yo. Digo yo. Ey. Ey. A dónde. A dónde. Estás desesperado. ¿Verdad? Estabas desesperado. Fiel. Tranquilo. Nos terminamos llevando la partida. Hombre. La jugamos bastante bien. El rival. A mi parecer era bueno. A mi parecer el rival era bastante bueno. Y a ver. Cuántos puntos me dan. Quiero ver. Porque eso de Extra PC nunca me había salido. Creo que es nuevo. Es de esta actualización. Tengo entendido. Vale. Pues nos dan el doble. Hombre. Bastante bien. No tenía conocimiento de esto. Hasta ahora. Hombre. Hombre. Monopur con Blue Boys. Me da un poco de lástima por los Blue Boys. Siento que al menos hubiera estado chido que le sacaran Platino. Senkai. Obviamente no. Me parece que no toca. No es momento. Para sacarle Senkai. Pero. Un Platino. ¿No te parece que un Platino hubiera estado muy bien? O sea. Le sacaron un puto Platino a los. A los Chido Boys. Wey. A esos pendejos. Le sacaron Platino que salieron este año. Ya sé que les hacía falta. Son una completa basura. Pero. Yo creo que pegaba más con la celebración. Sacárselo a los Blue Boys. ¿No? Que además. También son de Legends Festival. Ya cumplen dos años en este mes. O sea. Yo creo que. Un Platino mínimo hubiera estado bonito. ¿No? Hubiera sido un buen detalle. Todavía puede que se lo den. No. Ni en pedo se lo dan. No. Pues ya sacaron dos Legends Limited. Ya será. Yo ya hubiera exagerado que sacaran un tercero. No. No creo. No lo creo. Pues habrá que esperar. F gente. Porque sé que a los Blue Boys. Pues. Le gusta. Es un personaje que gusta a la. A la gran mayoría de la comunidad. Vaya. Son personajes muy bonitos. Los primeros duales del juego. El primer personaje de muchos. O sea. Les tenemos un cariño. Y están en. Lo tenemos en un lugar muy especial. ¿Sabes? La verdad es que sí. La verdad es que sí. Lo tenemos en un pedestal. A los pinches Blue Boys. Los tenemos todos en un pedestal. ¿Sabes? A la mierda. A la mierda. Ok. 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 Veo que el Jiren reparte. Y reparte fuerte. Reparte fuerte el Jiren. Lo cual me sorprende. Yo creí que iba a ser una basura. La verdad. La verdad. Te voy a decir. Me está sorprendiendo un poquito. No tanto. Pero sí que está superando mis expectativas. Yo creí que iba a ser un Senkai. Como el de Freezer. O el de Goku Black. Que terminó dan siendo tremenda basura. Este al menos. Se defiende por el equipo. Al menos por el equipo en el que está. Y en el que lo llevo. Pues se puede defender el Jiren. ¿Sabes? No me parece el mejor personaje de la historia. Pero como que se defiende. Aún así cuidado. Que en cualquier momento me puede dar la vuelta el rival a la partida. Uy. Mira ese daño. Buen daño. Fue buen daño. Aunque me enganchó. Eh. Una lástima. Si tiene Special Move ya cagué. Si tiene Special Move me hace mierda. No. De hecho ¿sabes qué? Creo que aún sin Special me hace cagada. Ay. Ah. Perfecto. Uy. Qué suerte. Qué suerte. Qué suerte que lanzó un Blast. Maravillado estoy. Ah bueno. Ah bueno. Y así se fueron los Blue Boys. A chingar a su madre. Muy bien. Bueno. Y el 17 también. A chingar a su madre. Uy. Tengo Carta Verde. Gracias. Ay. Ahora. Resin Rush. No puedo lanzarle. Ya sabemos. Si me lo cargo ¿no? En print. Si. Si. Debería. Si ¿no? Si. Dame otra carta. Vale. Giren. Muy bien chavales. Nos terminamos llevando la partida. Este fue el showcase de Giren. ¿Qué les parece a ustedes? A mí me parece que es un personaje que se defiende bien. Sin más. No me parece el mejor Senkai del año. Ni mucho menos. Pero es una buena unidad con su Senkai. Y sobre todo si le tienes su Platino. Que farmenlo. Pero pues bueno. Este fue el video de Legendarios. Cuídense. Bye. La pinche 21. Está más buena que el pan. Valeria. Chingas a toda tu puta. Igual que tío. Dame un like. No seas puto. Y suscríbete. No seas cabrón. Ya me voy. Cuídense. Legendarios.